Se unen los regidores del PRI a las críticas sobre el bioparque Zahuatoba. La regidora Nora Gamboa cuestiona los trabajos realizados en este espacio. Dice que no se ven reflejados los 7 millones de pesos que Obras Públicas Municipales informó que se invirtieron en este espacio. Bueno, pues hemos tenido señalamientos tanto de ambientalistas, protectores de animales y ciudadanía en general, de acuerdo a la inversión que se hizo y pues que no es otra cosa más que una fachada o una fotografía en su momento. La verdad, un bioparque o una denominación de bioparque es tierra que da vida y es mejorar las condiciones de los animales. Si bien es cierto que en el municipio estamos preocupados desde hace tiempo por más espacios turísticos aquí en Durango, creo que el momento de llegar al bioparque y ver la entrada no promete lo que realmente las características de un bioparque deben de cumplir. Los espacios siguen siendo los mismos y no ha mejorado lo que se prometió. Entonces creo que valorando el tema de la inversión, valorando el tema del incremento de la entrada y valorando lo que se prometió, pues no estamos en una misma sintonía. Sí, por supuesto que sí, estamos a favor de que se le dé una mejor calidad de vida a los animales, de que podamos tener un espacio turístico que traiga más gente a la ciudad. Y por supuesto al municipio que le pueda mejorar una mejor calidad de vida, incluso para los mismos ciudadanos, tener un espacio donde llevar a nuestros hijos. Pero queremos que esto se vea reflejado al interior del bioparque. El alcalde mencionó que bueno, es una primera etapa de siete. Así es, el problema es que son siete millones los que se llevó como primera inversión según obras públicas municipales y lo que prometieron no creo que sea como para una fachada. Los espacios se necesitan más amplios para los animales, un mejor mantenimiento hacia el interior. Dice que solo se ve una transformación en la fachada, pero la situación de los animales es prácticamente la misma. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12, Denise Villarreal.